¡No, no, 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 no! Bienvenidos espectadores A una oscura y infanel actuación ¡Ahora les tenemos un poco al escenario de la desesperación! Interpretaciones sombrias de una enferma intenta realidad Interpretaciones sombrias de una enferma intenta realidad Fuerte, infección, desvergüenza, culpabilidad, eulencia, africión Fuerte, infección, desvergüenza, culpabilidad, eulencia, africión Interpretaciones sombrias de una enferma intenta realidad Interpretaciones sombrias de una enferma intenta realidad Interpretaciones sombrias contra maldad Humildad contra arrogancia Amor contra odio ¡Tú, contra ti, te va! Extra de la esfera Interpretaciones sombrias Solamente en cara de preocupación dentro de confrontación No Mises Un alvo interno mira y no Es como escapar Es solo aportar el botón y no Es solo aportar los pilares Y no alcanza las tropas Que no terminan los pilares Y no alcanza las culpas Que no servirán Sangre de abatación Buenas y destrucción Arquitectura De destrucción Arquitectura De destrucción De destrucción De la desolación De la angustia Y la solidión Flores mortas, velas acesas, cada morro en su cajón Y como gente escrita, no resucitará Es un filme de disolación, de angustia y de solidión Varios mortos, velas acesas, cada morro en su cajón Y como Jesus Cristo, no resucitará Es un filme de disolación Flores mortas, velas acesas, cada morro en su cajón Y como Jesus Cristo, no resucitará Gracias por ver el video Gracias por ver el video